Buenos días también para ti, Lázaro, y para todos los que a esta hora nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes que posibilitan esta transmisión, a Lázaro Manuel que nos apoya desde los estudios, y a la compañera que traduce lo que nosotros hablamos. Bueno, pido permiso, me retiro el nasobuco para poder expresarme mejor y además teniendo en cuenta el distanciamiento que mantenemos aquí. Nuestro país hoy amanece con 284 pacientes ingresados en los hospitales, 10 en vigilancia, sospechosos 160 y confirmados 114. O sea, activos tenemos 114. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros profesionales 153 personas. Ayer nuevamente se procesaron más de 3.000 muestras, 3.346, en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.448, en los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 563, de Villa Clara, 272, de Santiago de Cuba, 179, en los del Centro de Ingeniería de Ingeniería Genética y Biotecnología, 520, Hermanos Amejeiras, 351 y el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país, 13 muestras. Como resultado del estudio de estas 3.346 muestras, por resultado positiva, 23 personas, 23 personas con las cuales se le diagnosticó el SARS-CoV-2 y la COVID-19. De esta forma, en Cuba ya se han estudiado o se han realizado 253.761 muestras realizadas por PCR para descartar la enfermedad y 2.555, el 1,01%, han resultado positivos. Como siempre informo, el mayor número de muestras procesadas ayer, teniendo en cuenta el evento epidemiológico que enfrenta la provincia de Artemisa en el municipio Bauta, pues son de este territorio 1.413, La Habana, en segundo lugar, por la complejidad 1.147, pero, por ejemplo, de Pinar de Río 139, de Cienfuegos 97, de Grama 235, de Ciego de Ávila 72, de Camagüey 67 y así, de todos los territorios. Los 23 casos diagnosticados en el día de ayer, todos son cubanos, 22 son contactos de casos confirmados ya previamente y de esta forma, el 87,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba, pues tiene como antecedente, tiene como elemento epidemiológico importante, el ser contacto de un caso confirmado. En el día de ayer, uno de los 23 casos confirmados, tiene como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Un cubano que regresó recientemente, estaba en su centro de aislamiento, se hicieron los estudios como está establecido, y se confirmó. Y de esta forma, con este caso, pues se acumulan 189 que han tenido como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país, en 7,5%. Se mantienen los 127, el 5,1%, que no se ha podido precisar la fuente de infección. De los 23 casos confirmados, 14 del sexo masculino, y ya el 50,5% de todos los casos confirmados en Cuba, pues son del sexo masculino, similar al comportamiento hasta el día de ayer, 9 del sexo femenino, y se acumulan 1,264 casos diagnosticados, en Cuba el 49,5% que son del sexo femenino. 13 de los 23 fueron asintomáticos, por ciento menor que lo que hemos tenido en los días anteriores. De todas formas, con estos 13 asintomáticos, en el momento del diagnóstico, se acumulan 1,406 que representan el 55,03% de todos los casos confirmados en Cuba, y el 58,4% de los confirmados en los últimos 15 días que en el momento del diagnóstico no presentaban síntomas de la enfermedad, lo cual hace que la misma sea extremadamente riesgosa. Por grupos de edades, 9 casos de 20 a 39 años de edad, 7 casos de 40 a 59 años de edad, menores de 20 años, 4 casos, y de más de 60 años, 3 casos. Con los 4 casos, menores de 20 años, los 4 casos pediátricos que se confirman ayer, pues ya suman 292 casos pediátricos confirmados en Cuba, de los cuales 227, el 94,9%, pues se encuentran recuperados, se encuentran de alta. Eso traduce el comportamiento de la enfermedad en nuestro país, en los casos pediátricos, además de los protocolos de atención, los tratamientos que se aplican, que nos permiten no haber tenido casos graves, y mucho menos casos fallecidos en edades pediátricas. Los 23 casos diagnosticados ayer pertenecen 5 a la provincia de La Habana, 2 del municipio centro Habana, 1 de Habana del Este, 1 de La Liza, y 1 de Marianao, todos contactos de casos confirmados previamente. 17 casos de Artemisa, de los 23 del día de ayer, relacionados con el evento del municipio Bauta, del cual hablamos ayer, y solo queríamos resaltar la afectación que ha ocasionado la indisciplina cometida en este municipio, donde, como ustedes pueden ver, es una cifra elevada de casos confirmados. En Pinar de Río, en el municipio de San Luis, se confirma un caso que no pertenece a la incidencia de la provincia, ya que es el caso importado que ya vino infectado, que presentó que en el estudio que se hizo en Cuba, pues realmente dio positiva. Pero esta persona no estuvo en contacto con su territorio, por lo tanto, no entraña riego. Con este comportamiento de los 23 casos confirmados en el día de ayer, pues, Artemisa, con la tasa más alta de casos confirmados por 100.000 habitantes, 9,71, superior a la del día de ayer. le sigue La Habana con una tasa de 2,58 por 100.000 habitantes, discretamente superior, Villa Clara con el caso que confirmó 0,13 en la misma del día anterior y Cuba incrementa su tasa a 0,95 por 100.000 habitantes. Tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días y que como se representa en la pantalla pues, no incluye los casos importados que siempre decimos que como son importados pues, no inciden en la tasa de la provincia. Con este comportamiento de los casos de ayer pues, ya de los 2.555 pacientes diagnosticados con la enfermedad 114, el 4,5% se encuentran ingresados, se encuentran activos, es un porciento elevado en comparación con los comportamientos que teníamos en los días anteriores. Siempre lamentamos los 87 fallecidos que hemos tenido por la enfermedad en nuestro país, pero, de toda forma, con una información favorable, desde hace 15, 16 días, nuestro país no tiene casos fallecidos. Esto hace que presentemos una letalidad del 3,4%, que comparada con la letalidad de la región de las Américas del 3,8%, hace que Cuba ocupe la posición número 21 en las Américas y la posición 112 en el mundo. Se acuerdan que ayer éramos la 111, pasamos a la 112, ya que Zimbabue ocupó la posición 111. Los dos evacuados de principio de la pandemia y ayer este indicador no es favorable, pero se corresponde con los casos que habíamos diagnosticado 10 días atrás, tuvimos una sola alta, que, además, es un alta de un caso de Santiago de Cuba, pero que se encontraba ingresado en La Habana, ya que es un caso importado del exterior, que del aeropuerto fue directo para la unidad de salud donde estaba aislado. De esta forma, con esta alta del día de ayer, pues ya se acumulan 2.352 pacientes, el 92% que están recuperados. Esta es la situación en nuestro país, como ven, con una evolución que tiene indicadores positivos y el indicador que no es favorable es el número de casos que se han confirmado en estos últimos días como consecuencia de los eventos que se han ido informando. Hasta el día de ayer, a las 12 de la noche, se mantienen los 185 países que han confirmado casos de COVID, lo que la cifra de casos confirmados con los 231.060 que se confirmaron ayer, asciende a 16.249.165 personas diagnosticadas con la enfermedad en el mundo. De ellos, lamentablemente, 4.376 fallecieron ayer y se acumulan 649.208 fallecidos para una letalidad de un 3,99% complejo el mundo. La región de las Américas, no menos complejo, epicentro de la pandemia en las últimas semanas. ayer, de los 231.000 del mundo que se diagnosticaron, 120.466 fueron en la región de las Américas, el 53,8% del total de los casos reportados en el mundo y ya se acumulan 8.741.241 casos confirmados. Fallecieron 2.180 personas en nuestra región ayer y se acumulan 340.025 fallecidos con una letalidad de 3,88%. Ahí, si nos ayudan, le podemos poner un mapa donde se representan en colores los países el rojo casi camelita son los que son tres países que son Estados Unidos, Brasil y la India que son los tres países con la mayor tasa de incidencia con el mayor número de casos confirmados. Le siguen en orden de afectación los que aparecen en rojo intenso que suman que suman un total de 20 países entre los cuales está Rusia, Canadá, de nuestra región, México, Colombia, Perú, Chile, Sudáfrica, en el continente africano y así como ustedes ven una gran afectación que existe en el mundo. Yo, por último, quería referirme buscando informaciones en cuanto a la complejidad de la enfermedad y lo difícil que se ha hecho su control en el mundo que realmente cada vez aparece en más casos lejos de disminuir fue la doctora Thais Carden, epidemióloga del centro de vigilancia, nos apoyó ayer y nos encontró una información en relación con un brote de un nuevo tipo de coronavirus más contagioso en Vietnam. Realmente se plantea por esta información que reitero es muy reciente esto tiene que todavía profundizarse más con un coronavirus más agresivo en la ciudad de Danan en Vietnam donde se detectaron nuevos contagiados de transmisión lo cual los primeros que se producían en este país desde el mes de abril. Esto se estudió el genoma de estos pacientes del nuevo virus que mostró que es más infeccioso más peligroso que se multiplica mucho más rápido en los pulmones y produce una afección grave en unas pocas horas. Se plantea con esta noticia que reitero hay que darle seguimiento que se han identificado ocho casos de la enfermedad en Danan y sus alrededores. Dos pacientes se encuentran en estado crítico y están en salas de terapia intensiva. Esto es tratando de buscar informaciones que un poco expliquen como dije anteriormente la posibilidad de control de la enfermedad que realmente se ha hecho muy difícil. Igualmente ella nos apoyó con un grupo de informaciones en cuanto a las vacunas en Rusia que parece ser que tienen un pronóstico bueno pero que de toda forma como también hemos informado y como también hemos revisado todo parece indicar que no vamos a tenerlo hasta el año 2021 y como ya nuestro presidente dijo hace un tiempo pues la vacuna que tenemos hoy es la protección la disciplina el cumplimiento de las medidas higiénicas hasta tanto aparezca otra solución. No sé Héctor si queda algo de preguntas. Para nada doctor no tendremos ronda de preguntas usted tiene alguna última precisión que hacernos. No, solo agradecer a todos ustedes que todas las mañanas transmiten Lázaro la compañera que traduce y a todas las personas que en diferentes lugares siguen nuestra información. Muchas gracias a todos. El agradecimiento también para usted doctor y para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.